Y esto es algo que yo he aprendido a través de los años, que cuando tú viajas a algún lugar, tú eres el extraño, ahí, ¿sabes? El arte, realmente, yo creo, es hacer que pase de esto a esto. Este es un movimiento muy poderoso. Ya cuando estás con tu teléfono así acostado, ya vas a estar un rato ahí, ¿eh? Pues creo que es lo que comentábamos, de que no todos los proyectos te tienen que retribuir monetariamente, sino que hay proyectos que te pueden retribuir, pues, emocionalmente. Tengo una recomendación, pero ojo, ojo, esta sí quiero aclarar muy bien que esta no es para todos, ¿eh? Entonces, pues, yo publico mi reportaje todo bien y me llega una bombardeada de correos de que no, que no se puede mencionar eso, que porque eso no va con los valores de Japón. Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon, su podcast favorito con invitados especiales cada semana. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio que va a ser muy divertido, muy especial y seguramente vamos a aprender un montón de cosas. Bueno, a nivel personal sí quiero tomar varias notas porque me acompaña una persona que, debo decir, realmente para mí es una inspiración. Es alguien que admiro mucho y estoy feliz también de tenerlo en este espacio. Pero antes les recuerdo que si están escuchando este podcast en cualquier plataforma de podcast, pueden verlo también en el canal de YouTube o si están viéndolo en YouTube, pues pueden escucharlo en cualquier plataforma de podcast. Y ahora sí, cinefilos, con nuestro invitado de hoy se viene lo chido. YouTuber, empresario, actor y escritor, Luisito Comunica es todo un pionero de la creación de contenido y una de las figuras más cracks del entretenimiento digital en el mundo. Sus grandes travesías alrededor del mundo y sus videos que nos acercan a diferentes culturas han cautivado desde hace 12 años a más de 42 millones de personas en YouTube. Pero Luisito no puede quedarse mucho tiempo en un mismo lugar, por lo que se convirtió en todo un empresario serial, además de su propio tequila, una línea de ropa y una marca de telefonía, el Rey Palomo ha explorado diferentes estilos gastronómicos con sus distintos restaurantes. Su versatilidad lo llevó a convertirse en la icónica voz de Sonic en español y también es un dedicado escritor. Recientemente Luisito acaba de lanzar la segunda parte de Lugares Asombrosos, donde narra sus más locas y divertidas anécdotas viajando por el mundo. Así que cinefilos, hablemos de cine con Luisito Comunica. ¡Uh! Oye, ¡qué introducción! ¿Y a qué hora duerme, Luisito? No, lo agradezco, lo agradezco. Y mira, debo decirte que yo también te admiro a ti, ¿eh? De verdad. No, sí te admiro mucho. Lo aprecio. Y llevamos, ¿sabías que llevamos más o menos el mismo tiempo en internet? Yo voy a cumplir 13 años y sí me sorprendí que tú tienes 12. Es casi lo mismo. Igual, es muy similar, o sea, yo me acuerdo incluso que hace, o sea, ya ni sé cómo contártelo para que te acuerdes, pero hace justo como 11, 12 años, tanto tú como yo entramos a una misma como network de videos. Y yo me acuerdo que desde ahí... ¿Mi tú era? No, 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 antes de eso, o sea, te estoy hablando de tiempos... Precarios, ancestrales. Ajá, o sea, cuando apenas el güero era tu morro estaba, o sea, entonces me acuerdo que a ti y a mí nos reclutaron a una pequeña network y yo vi que otros canales estarán y vi FDF fuera de foco y ya te vi ahí, no sé qué, y bueno, X, o sea, lo que voy es que sí llevamos el mismo tiempo en internet, similar. Y que me acabo, me estoy acordando ahorita que me invitaste a tu podcast, ese podcast ¿por qué decidiste ya como darle guillotina? ¿A mi podcast de En Cortinas? Pues era muy, mucho esfuerzo sin retribución, o sea, era, a ver, yo pues todo el tiempo estoy pensando en producción y producir videos y tal, ¿y qué voy a hacer ahora? Entonces era producir otro programa, ¿no? Y aparte de eso, vaya, pues tú lo sabes, un podcast requiere de ponerte de acuerdo con horarios de tus invitados, entonces ya me pasaba mucho que quedaba mal tal horario y luego yo ya no podía dentro de un mes grabar, entonces como que tenía que ser muy milimétrico todo y si me quedaba mal un invitado, se iba al caño toda la operación. Claro, porque si ibas como a tiempos, ya no tenías el podcast de esa semana. Ajá, porque era de que estoy una semana en México y era así de que en vez de relajarme, estar en mi casa, tal, tal, ver cosas de negocios, qué sé yo, era así de ahora hay que grabar podcast y era muy, muy frustrante, muy, y pues no, no le vi mucha retribución, entonces dije, mira, no, no es mi mole, mejor dejémoslo morir. Pero duró un rato, ¿no? Como unos dos años. Como dos añitos duró y me divertí mucho, tuvo bien, era pretexto para conocer gente nueva, para ser amigos, para ver amigos viejos también, pero sí, últimamente dije, creo que esto no es lo mío. Que eso es interesante, ¿no? Porque podrías realmente tocar base como en diferentes territorios, diferentes negocios, ¿cuál ha sido como un poquito tu brújula para decidir en este negocio si quiero entrar más allá de la retribución quizá? O puede ser la retribución, per se, ¿no? No, pues sí, o sea, obviamente la retribución es importante, ¿no? Tanto monetaria como profesional, como, no sé, mental, pero yo creo que últimamente es como cosas que me gusten, ¿no? Y de cierta manera varios negocios los he ido dejando, los he ido como abandonado, abandonando, he dejado que mueran, porque pues no todos los negocios tienen que ser exitosos, y pues sí me he ido quedando como en los que me gustan y cosas nuevas que voy aceptando, de igual manera siempre me baso en que sea algo divertido, ¿sabes? O sea, algo que me emocione, que me haga ilusión de cierta manera. Ok, ok. Oye, Luis, y digo, a mí me apareces cada rato en TikTok, obviamente creo que todavía hay un público en YouTube, y como lo acabas de decir, ¿no? O sea, tú y yo tenemos como 12 años en YouTube. Ya ni me acuerdo cómo era la plataforma de YouTube antes de que podías hasta contestar con videos a la gente. Y calificabas con estrellitas los videos, ¿te acuerdas de eso? De acuerdo. O sea, como que hemos pasado por un montón de características de YouTube diferentes, ¿no? Pero muchísimas, muchísimas, sí. Un montón. Y actualmente, pues YouTube obviamente se enfrenta a la competencia de los Reels, de TikTok. Claro. Ya tiene su propio formato de Shorts. Y al final, y se ha visto una evolución muy clara en tu contenido, incluso como en la edición también, ¿no? O sea, cómo mantienes cautivo al público en los formatos cortos. Pero ¿cómo te has enfrentado tú a esa evolución de pronto cuando se anuncia, por ejemplo? Ah, ahora ya no es nada más es YouTube. Ahora tienes que estar en TikTok. Ah, ya no nada más es TikTok. Ahora YouTube tiene sus Shorts. También tienes que hacer Shorts. Sí. ¿Cómo respondes tú como esas nuevas demandas de, si te quieres mantener vigente, tienes que seguir creando este formato y este contenido? Es que sí, no, es totalmente verdad eso, ¿eh? Sí, ahorita hay más plataformas que nunca y van a seguir saliendo más y renaciendo unas que creíamos que ya habían muerto y demás. Pues yo creo que es parte de, pues del encanto de llevar tantos años en Internet, ¿no? Que como que decir, no, pues a ver si por ahora aquí la gente está viendo, le meto por acá. Pero mi fuerte sí sigue siendo sin duda el formato largo. O sea, porque por mucho que las visitas puedan de repente estar en el formato corto, la monetización para nada, ¿no? O sea, en el formato corto ganas centavos sobre dólar. O sea, es muy, muy bajito lo que ganas. Y de igual manera la retención del público y creo yo también el ganarte fans más que seguidores, sino fans como gente que se clave contigo, con tu contenido, con lo que haces, con lo que comunicas. Porque yo siempre lo defino como que es tan sencillo como las plataformas de shorts. ¿Qué haces? Esto, ¿no? Y es un constante escroleo todo el tiempo, ¿no? Así, ta, 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 ta. Y la retención de atención es de unos 20 segundos y vámonos al que otro y al otro. Ay, mira, y a un perrito. Y mira, ahora algo de viajes. Ay, mira, ahora, ¿sabías que esto pasó en la ciudad ayer? Ah, mira, entonces es un bombardeo aquí. El arte realmente yo creo en estar, es hacer lograr que el usuario haga esto con su teléfono, ¿sabes? De vertical, horizontal. Sí, que pase de esto, que estás así, a esto. Que este es un movimiento muy poderoso, ¿sabes? Ya cuando estás con tu teléfono así acostado, ya vas a estar un rato ahí, ¿eh? O sea, que estás cagando en el baño y vas a estar ahí cinco minutos o tres minutos o lo que sea. Y luego vas a volver a hacer esto y vas a volver a ver, vas a buscar otra cosa y vas a hacer esto, ¿no? Entonces yo sí le apuesto muchísimo al formato largo, full. Por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que te maneja monetización también. Tanto en corto como en largo puedes ver evidente. En YouTube de igual manera. O sea, es muy clara la diferencia de retención de usuario, ¿no? Y también, pues, de la monetización. ¿Qué tanto te metes, Luis? Me encantó la... O sea, el poder del movimiento que mencionas. Viste, ¿no? Está increíble. Y eso igual lo aplicamos a las teles, ¿no? O sea, vaya, yo me meto a mis estadísticas de... Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tanto te gusta o con qué frecuencia te gusta como que sí meterte así como a las entrañas de tus estadísticas? Ah, no, pues sí, siempre, la verdad. Sí, 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 todo el tiempo. Entonces, ahí yo veo que de un tiempo para acá, como de año y medio para acá, me están viendo más y más personas de televisiones, lo cual está buenísimo porque, pues, a ver, te habla más de un rollo de, a ver, vamos a poner esto y vamos a sentarnos a verlo. Es más como una serie, como si te tuviera... Exactamente. Digo, YouTube es una plataforma, pero me refiero a la diferencia con un Netflix, un Prime Video que quizá ya te están consumiendo como un contenido... ...que podría estar en una plataforma de streaming. Exacto. O mucha gente incluso tal vez te pone y te está de fondo mientras hace cosas, mientras tal. Y está buenísimo porque los anuncios en tele, no sé si tú veas YouTube en tele, pero son largos. O sea, son como que le afecta menos al usuario echarse un anuncio en la tele que en el teléfono. Entonces, en el teléfono puedes saltarlos por lo general los cinco segundos. En la tele, por lo general, son de 15 sin saltar, ¿eh? Entonces, pues, retribuyen mejor, retribuyen más chido. Y esto de igual manera ayuda de repente ponerte a ver tus videos en la tele, cómo se están viendo, ¿no? Porque a veces se ven re bien en el teléfono. Y luego lo ves en la tele y dices, híjole, aquí la iluminación se vio gacha, híjole, aquí se vio medio pixeleado, aquí se vio medio tal. Entonces, eso. Pero, sí, no, full yo, o sea, obviamente pruebo suerte con formatos cortos, pero mi dedicación está al largo, ¿no? Que, no sé si te has dado cuenta, o sea, pasa un fenómeno bien curioso. Yo siempre me alargo hablando en tus entrevistas. Me encanta, yo feliz. No sé si te has dado cuenta que pasa mucho ahora un fenómeno con creadores, sobre todo, de contenido corto. A ver. Que, ahora más que nunca se ve esto, que de repente, en cosa de seis meses, ves canales que crecieron de cero a cinco millones de suscriptores. Tú dices, ¿qué demonios, qué clase de monstruos son estos, no? O sea, ¿cómo lo están haciendo? Y ya que te metes a los canales, ya incluso ya hay un término en la comunidad youtuber para estos canales que les llamamos los canales de shorts. Ah, ajá. Los canales de shorters. Puros shorts, ajá. Ajá, y que es muy curioso que tú te encuentras de verdad con canales que tú dices, wow, en seis meses creciste siete millones de suscriptores. Video corto, ¿no? Y en eso intentan subir un video largo de más de tres minutos y tienen quince mil visitas, veinte mil visitas, que dices, ¿cómo un canal con siete millones de suscriptores tuvo treinta mil impactos, no? O sea, ¿cómo hace sentido esta métrica, no? Y ahí es que dices, ah, pues es que ellos son de formato corto, ¿no? Sí. Entonces, hay creadores que son buenísimos para el formato corto, hay creadores que son buenos para el largo, hay creadores que se le dará a ambos, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que es como encontrar tu nichito. Y yo estoy muy agradecido de poder ser. Formato largo. Sí, largo, la verdad. De anuncios largos. Sí, sí, porque retribuye más, retribuye más chido. Este, creo que en general está mejor, te da más tiempo de ponerte creativo, de producir un mensaje más complicado, ¿no? De, pues sí, de hacer videos más complejos sin esta limitante de, no, es que tiene que estar así paradito y tiene que empezar así. Y tiene que tener una explosión en el segundo dos, que si no el usuario ya hizo esto y ya se salió, ¿no? Creo que tiene un encanto muy especial y muy diferente el que alguien te dé clic y que no le salgas a alguien, ¿no? Porque también es una gran diferencia de por qué monetiza más un formato largo, que al formato largo tú decidiste buscarlo, darle clic y ponerle pantalla completa, ¿no? Sí. El corto, pues te apareció, o sea, como que fue de que yo estaba haciendo así y apareció y me quedé cinco segundos y pues ya por eso ya contó la visita, ¿sabes? Entonces creo que es muy diferente, pero sí es importante intentar adaptarse a ambos formatos. Pero te has adaptado mucho, o sea, y realmente creo que también es para creadores de contenido un formato corto, creo que seguramente eres un referente en cuanto a la edición, ¿no? O sea, creo que marcas mucha pauta de los estándares de calidad también que se tienen que hacer en el contenido. Pues digo, ahí tengo la gran ventaja de que pues obviamente yo ya tengo años en esto y pues así como tú, pues ya tenemos equipos de trabajo, ¿sabes? Entonces ya eso facilita mucho. No es lo mismo al chico que está ahorita empezando y él solito está editando en su teléfono a mí que tengo un equipo de siete editores detrás, ¿sabes? Es muy diferente que, ah, este, no quedó a tiempo este video, pues aquí tengo otros seis que ya me hicieron en la semana y entonces, este... Pero aún así hay que tener ojo para tener a los editores. Hay que tener ojo, eso sí. Y una guía de, ah, ¿sabes qué? No me gusta que esta imagen me cubra toda la pantalla, mejor déjame imprimir unos segundos. Totalmente. Y al final es una dirección que también viene de ti, me imagino. Ah, no, no, sin duda, sí, sí, sí. O sea, a pesar de que yo ya no me meto jamás a editar. ¿Cuántos años editaste? Justo estábamos hablando de eso ahorita de que llega un momento en el que uno dice, ya no más. Que dices, ya, espérate, no, o sea. Ya edité mucho eso, ya tengo mucha gran alga de edición, de quemarme así las pestañas en cualquier programa que hayas usado, de que ya edité diez años ya. Es verdad. Y ya nunca más quieres editar. No, no, no. Como que te gradúas de editar. Te gradúas, ¿verdad? Mira, yo edité solito para mi canal, yo creo que como, a ver. Siete años. O siete años, como unos siete añitos. Y ya de ahí fue que empecé a delegar, porque al principio es muy común este chip de, no, es que nadie lo sabe editar como yo. Es que yo solamente sé esto, yo solamente sé tal. Pero ya luego fue que yo empecé como a probar y a entrenar editores. Y pues sí, hasta la fecha la verdad es que nada se sube sin que yo lo vea completo. O sea, sí me, vaya, cada video que publico sí tiene mínimo unas tres rondas de cambios. O sea, sí es de que primero me mandan un crudo. Veo, 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 hago anotaciones, ta, 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 y luego va otra versión, luego va otra versión. Y ya la puliditita ya al final es la que ya se, es la que ya se publica. Ese es otro esquema que estoy implementando ahora en mi canal. Estoy siendo un poquito más cuidadoso con la, sí, la calidad, la verdad, de lo que subo. Antes, la verdad, yo era muy, pero de verdad, incluso religioso con la frecuencia en mi canal. O sea, de que de verdad, años, 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 yo te publicaba cuatro reportajes a la semana, tres a la semana y así. Y subía tres y yo decía, ay, fallé, ¿sabes? Como que yo tenía ese chip mental. Y ahorita más bien estoy en un rollo de no importa cuánto suba, sino que estén bien chingones. O sea, que de verdad sea un video bueno en forma. Incluso ahora lo que estoy haciendo es que, por ejemplo, antes viajaba a X país, ¿no? Y pues me ponía ahí a grabar como loco y sacaba ocho videos, diez videos de un solo país. Cosa que estaba muy bien, la verdad, me encantaba ese formato. Pero luego me puse a pensar y dije, a ver, y si mejor hago menos videos, pero más completos, ¿sabes? Ni siquiera más largos, sino más completos, como con más carne que... Porque no sé si tú te metes de vez en cuando a tus métricas, a ver cuándo se sale el usuario. Entonces, pues tú puedes ver como acá está la retención y de repente, pum, aquí se fueron todos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como que detectarlas, intentar hacer contenido como más completo para que la gente se quede más tiempo clavado. Y en general, es bien curioso que mis visitas totales, a pesar de que estoy subiendo menos videos, siguen iguales. Entonces, está bueno porque están teniendo como un poquito más de impacto, tal vez jalando más impacto a videos pasados. Y eso está haciendo que haya más, pues vaya como más visitas individuales, supongo yo. ¿Y nunca te has cansado, Luis, de ser creador de contenido en YouTube? Fíjate que yo no. O sea, de repente me doy mis descansitos. Cada, por ejemplo, Navidad, pues me doy mis dos, tres semanitas así de no voy a subir nada y me la voy a llevar bien relax. Pero en general, fíjate que no, ¿eh? No, me gusta mucho, o sea, me apasiona mucho lo que hago y sobre todo el tipo de contenido que he logrado hacer. Creo que es lo que más a mí me enorgullece y me apasiona. Como que siempre he tratado de probar como algo diferente y pues el hecho de estar en constante movimiento todo el tiempo y aprendiendo de otras culturas y demás, como que de verdad no me, pues no me aburro ni me cuestiono. O sea, como que de repente sí me hacen la pregunta de, ¿y en un futuro qué, qué, qué tal? No, pues YouTube, la neta, o sea, no, no, no me veo en otra cosa. De repente igual y venderle un proyecto a alguna plataforma, ¿no? Se me hace rarísimo que no te hayan querido buscar por una plataforma. No, no, o sea. O quizá no se ha logrado más bien a lo que esté. Exacto, o sea, han salido oportunidades, pero nunca lo suficientemente buenas. Porque lo que pasa, y yo creo que aquí también es un poquito el miedo de dejar ir, ¿sabes? Que pues sí, es un miedo, la verdad, seamos muy sinceros. Lo que pasa es que muchas veces este tipo de proyectos, pues son tan ambiciosos que requieren de mucho, pues de todo tu tiempo, ¿sabes? Entonces, sí me han hecho varias propuestas de, oye, vamos a producir tal serie, vamos a hacer tal cosa, pero requiere que, pues de plano dejes de hacer videos seis meses, que yo digo, híjole. Y luego yo la verdad soy muy orgulloso del hecho de que, pues, o sea, yo siempre me jacto de, pues yo subo lo que yo quiero, ¿sabes? Como que, y eso a mí me encanta, ¿sabes? Sí, tienes autonomía en tu contenido. Exactamente, que hay autonomía, que si no salió hoy y salió mañana el contenido, no importa, porque yo decidí porque, pues, yo soy el que mueve esta maqueta, ¿sabes? Y como que creo que no me encanta que me estén diciendo, es que esto no lo puedes decir, es que esto lo vamos a quitar de la edición porque no me gustó, porque tal. Y yo decir, oh, esto es mío. Pero estoy seguro que algún día voy a vender algún proyecto de índole, que sea alguna plataforma. Sí, no, naturalmente va a pasar, obviamente va a pasar. Que también experimentaste, me estoy acordando ahorita con un cortometraje que dirigiste, que era ficción, o era una serie... Ah, ya me acordé. De la cárcel. Ya, 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 el Greña se llamaba. El Greña. Sí, sí es cierto, sí dirigí esa... Bueno, no, no es cierto, no la dirigí, porque hay que aprender a diferenciar roles, ¿no? Ajá, que no era el actor, ¿eres actor? Más bien, produje. Ah, lo produjo. Ajá, yo la produje y, bueno, y también actué, obviamente, si podemos llamarle su actor, ¿verdad? Sí, era actuación. Pero sí, estuvo bien divertida, sí lo dirigió un colega, Esteban Chaires, este, muy bueno. Eh, la coproduje con una, con una amiga, con titas. Este, y sí, 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 estuvo bien divertido, porque era una inquietud que yo tenía, porque en aquel entonces, todo surgió porque en aquel entonces yo estaba muy de moda como en los memes, como en el mundo de los memes. Ok. Así como en los chavitos, como que me compartían mucho. Y se hizo muy como popular unos memes que me hacían como que yo era un criminal. Entonces, así como de se busca, tal, tal, tal. Ah, sí, sí, sí. Ajá, y una vez llegó a tal nivel que la policía de, no me acuerdo si Guanajuato o algo así, de verdad me estaba buscando. O sea, porque había, había denuncias formales que la gente ociosa hacía, ¿sabes? Entonces salió un policía en la tele, así lo entrevistaron en la televisión, y sale un policía y dice, no, pues es que estuvimos buscando como dos semanas a un criminal, y resulta que era el Luisito viaja, no sé qué. Entonces, de ahí como que eso causó mucho revuelo, mucha risa. Entonces yo dije, voy a producir una serie, una miniserie, eran tres capítulos, que sea una suposición de qué pasaría si realmente fueran a por mí las autoridades, ¿no? Entonces quedó una serie, la verdad, divertidísima. Para el primer capítulo conseguí a la voz de Dross, o sea, Dross que nunca le contesta a nadie, así es, es la persona de las más aisladas que conozco del internet, ¿sabes? Ok. Y yo dije, pues a ver si me contesta, ¿no? Pues chicle y pega. Le escribí, sí, me contestó, y sí, amigo, estaría encantado de colaborar contigo, tal, tal, incluso lo compartió y todo, súper chido. Y el segundo capítulo, entonces el primer capítulo era como la narración así como con la voz de Dross, ¿sabes? Y del perturbador, caso, ¿no? Así, ¿sabes? El segundo capítulo estuvo bien chido porque ese en cuestión de producción estuvo complicadito porque tuvimos que conseguir una cárcel, tuvimos que conseguir como ciertos escenarios, ¿sabes? Y el tercero, que es un capítulo en el cual se supone que me vuelvo homeless a raíz de que estuve en la cárcel. Igual, pues fue mucho grabar en las calles, conseguimos un par de casas abandonadas que parecieran así como calles medio, pues, rascuachonas, este, y sí, la verdad fue un proyecto bien divertido, pero desde ahí no me he aventurado a hacer algo más del rubro. ¿Pero te gustaría? Como, digo, actuación, pues podemos entrar también en el tema de Sonic, ¿no? Pues, tal vez, ajá. Pero, híjole, así como tal, actuar, actuar, pues yo nunca lo he hecho, ¿eh? Así yo nunca he, así realmente, actuado. He hecho comerciales, por ejemplo, he hecho ciertas cositas, ciertos sketches, ¿no? Pues yo creo que sí es actuar, o sea, creo que al final el tener una comodidad ya con la cámara, o sea, que a ti tener la cámara aquí te parezca muy familiar, sí es actuar. O sea, al final no es que sea muy diferente quizá tu personaje a tu persona. Eso. Pero sí hay un pequeño switch para con la audiencia. Hay un pequeño switch. Y sí es esa actuación. Sí puede ser. También no se podría ser considerado actuación, yo creo, cuando hace muchos años yo tenía un crew de amigos creadores que éramos los No Me Revientes. y, pues, para los canales de algunos hacíamos de repente sketches y, pues, ahí actuábamos todos. Yo creo que también podría ser llamado a actuar eso, ¿no? Sí. Te aprendes un diálogo y lo repites. Ya puede ser como que estábamos hablando antes de entrar a la grabación de que me decías que debías hacer un video que hiciera la diferencia entre El Conjuro, Insidius. Exactamente, sí. Ajá, ahí. Tú ves un montón de cine. Yo, yo, sí. ¿Tú ves tus opiniones en historias de películas que ves y que compartes? Sí, no, no, yo. Compartes. Sí, sí, soy. Cinefilón. Cinefilón. Sí, la verdad, sí, me gusta. O sea, disfruto mucho del cine, disfruto de ver que está en cartelera, como de, no sé, pues, sentarme en mi sala, echarme un porrito y me meto a Movie, que es como la plataforma de pelis, así como... ¿Tienes movie? ¡Qué interesante! Sí, sí, claro, la consumo seguido, sí, sí, sí. Y como que ahí encuentras cine como muy... Más alternativo. ¿Sabes? Y me encanta, o sea, de verdad, me encanta y me pongo a ver y de repente te encuentras pelis que dices, qué basura fue esta, pero de repente dices, ah, guau, qué bonita peli me encontré y cómo más la hubiera encontrado. Sí, Movie es gran, gran plataforma, eh, a mí me gusta mucho. Oye, ¿cómo, o sea, cómo decides qué ver? ¿Qué te llama la atención? Por lo general, como por sugerencias de plataformas, o sea, como que, digo, me gustó tal película, entonces me meto a la película y veo qué me sugiere abajo, o si no, me meto, por ejemplo, a Reddit y en foros de cine, así como que busca, así como de, por ejemplo, no sé, películas de miedo, a mí, una de mis favoritas de todos los tiempos es La Bruja, ¿sabes? The Witch, con Ana Taylor-Joy. Exactamente. Entonces, por dar un ejemplo, te metes a Reddit y pones, películas similares a La Bruja, y te encuentras foros que a huevo te van a sugerir algo, porque luego si le preguntas a Google, te va a decir, ¿ya viste el conjuro 4? Y tú, ay, no mames, güey, Google, o sea, ¿no? Y si me preguntabas a mí, la neta, también no te sabría decir, es como, no sé, yo nunca sé qué ver, por ejemplo, ese es un buen consejo, yo nunca, nunca, o sea, de verdad, yo puedo abrir una plataforma y nunca me he decidido qué ver. Ah, eso es de La Bruja, nunca te pasa que ya tienes tu comidita hecha para la película, tus palomitas, todo, y no decides qué ver, y ya se te enfrió la comida en lo que decides qué ver. Pero el Reddit o Letterboxd también ahora es una buena opción. Ah, Letterboxd, sí, sí, es cierto, esa es buena, esa yo no la uso, pero tengo un colega muy acá, muy refinado, que siempre me la recomienda. Y sí, 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 como que ese tipo de cosas tan buenas para, sí, para encontrar nuevas pelis, como nuevo, eh, nuevas sugerencias. ¿Y te gusta mucho el terror, entonces? El terror me encanta. Ay, no sabía que eras fanático del terror. No, 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 me fascina, yo creo que en cuestión como de cine, pues yo creo que es mi género que más consumo, me encanta, me encanta. ¿Tienes presente la última película tal vez que más te haya perturbado? O sea, que sí se te haya metido un poquito más en los huesos como el terror. Que me haya así como perturbado. Pues mira, eh, a ver, esta es la respuesta más, este, cliché, yo creo, para tu audiencia, ¿verdad? No se sabe. Pero recientemente vi por tercera vez ya la película de Midsommar, que yo sé que para la audiencia tuya están diciendo, ay, no me ames, pinche. No, no, pensé que era así el conjuro, porque estábamos hablando del conjuro. Ah, no, espérate, no, tampoco me asusto tan fácil. Pero que Midsommar es un poquito más terror psicológico. Sí, como terror psicológico, y ese es el tipo de terror que me encanta, ¿sabes? Que, que digo, guau, está bueno. Eh, y recientemente me eché, por ejemplo, la misma de este director con Joaquín Fénix. María, uy, esa no me gustó. Que, ajá. Bo tiene miedo, Bo es Afraid. Esa mera, que yo dije, ah, no mames, pues es de este mismo director. Esa sí está para porro, por ejemplo. Ay, ¿cómo? Es porreable. Exactamente. Es estaré 100%. Ay, que al final dices, no mames, ¿qué, qué pasó aquí, no? ¿Quién sabe? ¿Qué situación? Sí, entonces, y eso pasa mucho, no se te hace con, con ciertos directores y directoras que de repente, vaya, hicieron un peliculón que te cagas, ¿no? Así, entonces que ya cualquier estudio le suelta fácilmente 100 millones de dólares. Y de repente el director como que, no sé qué pasa, que se abruma o no sé, y que acaban haciendo películas increíbles, pero que dices, ¿qué pasó acá? Ah, como que se vuelven más experimentales, quiero decir. ¿Cómo experimentales? Pues un poquito le pasó a Demian Chazelle, director de La La Land, y luego dirigió First Man, del que va al espacio. Ah, el de la luna. Y ahora estaba diciendo que ya no sabía si otro estudio iba a confiar en él, porque hizo Babylon, no sé si la viste. Sí, sí, sí. Que a mí me gustó Babylon. A mí Babylon me encantó. Pero fue un fracaso en taquilla. Sí, ya sé. Igual nominada a nada. Sí, 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 raro. Nominada a nada. O igual similar con, y digo, digo este comentario con todo respeto, ¿no? Pero con el maestro Iñárritu, ¿no? Que, vaya, todos respetamos mucho. Ajá. Que, pues, güey, era de que tenía una racha de que peliculón, 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 peliculón. Y en eso, bardo, ¿no? Que, puta, no sé cuánto le va a haber costado esa película. Está carísima esa peli. No, la escena esa del Zócalo con todos amontonados. Ah, la madre, o sea, ahí yo vi un millón de dólares en pantalla, ¿eh? O sea, de que, ah, la madre. Y al final dices, guau, qué acabo de ver, ¿no? ¿A dónde se fueron 100 millones de dólares? ¿Qué, los van a recuperar? O sea, qué, qué, cómo, qué pasó aquí, ¿no? Y creo que pasa mucho con, vaya, pues, lo que decíamos del director de Bow is Afraid, ¿no? Ari. Ari Aster. Ari Aster se llama, exacto. ¿Qué pasa esto, no? Que llegan a tal renombre que les dan unos fondos interminables y al final hacen cosas que dices, no entendí, ¿no? Por ejemplo, ¿no te pasa eso con, cómo se llama este director súper hypeado de Gran Hotel Budapest? Ah, Wes Anderson. No, pero ya la última película de Wes Anderson, que era la de Asteroid City. Asteroid City. Tampoco me gusta. ¿Verdad? Ajá, ¿qué dices? Ya parece una parodia de Wes Anderson. ¿Verdad? ¿Qué dices? Ah, Wes Anderson, wey, no fallas, ¿no? Y en eso, la de Asteroid City, la anterior, ¿qué hizo? La de, la que eran varias historias en una. Ah, ese sí me gustó, The Friends of the Patch. ¿Ese te gustó? A mí en él, wey. Sí, pero no gustó mucho. Ajá, como que sí, dices, órale, ¿qué acabo de ver? ¿Y quién no aprobó 60 millones de dólares para este proyecto, sabes? O sea, ¿qué está pasando aquí? Estas películas que son más autorales, como que son de directores de blockbusters. Ajá. Siento, o sea, a mí me dio la impresión como que en la pandemia, que todos pensamos que nos iba a cargar el payaso, como que los directores dijeron, quiero, ahorita que ya sentí que tal vez nunca voy a poder hacer otra película, o que Hollywood ya no va a ser este sistema en el que puedo invertir, etcétera, quiero hacer la historia que siempre quise hacer. Y siento que de esa idea nacieron películas como Bardo, como Voice Afraid, como Napoleón de Ridley Scott, como, bueno, no sé si Killers of the Flower Moon de Scorsese, pero como que estas películas, que no necesariamente son caprichos de los directores, pero sí una historia como de, no me importa si a la audiencia no le gusta. Eso. Esa es la película que yo quería hacer. Proyectos, pasión. Muy personal. Sí, sí, sí. Esa es mi teoría. Puede ser, ¿eh? Y tienes razón, sí que hubo una rachita, ¿no? Sí. De esto, ¿tienes razón? Y tal vez es eso, tal vez fue el pensamiento colectivo de, el mundo se puede acabar. Es que luego es bien interesante. Es ahora o nunca. Sí, es bien interesante analizar el tipo de películas que se hacen durante cada generación, o sea, como películas cuando era la Guerra Fría, que de pronto tienen más que ver con el fin del mundo. Digo, Godzilla es un resultado del miedo a la guerra nuclear, por ejemplo, ¿no? Los japoneses. Como que si te pones a analizar los 70s, 80s, 90s, vas viendo como el tipo de narrativa que tienen las películas, que a veces eran como muy optimistas, románticas, luego mucho como el miedo sobre la muerte. Y ahorita siento que, que las historias que vamos a ver más adelante, pues sería interesante ver qué premisa puedan tener, como a raíz justo de los guiones que han salido de la pandemia. Ajá, a raíz de eso, ¿no? De... Como muy paranoicos, siento que podrían ser. ¿Qué tal? Esa es buena palabra, ¿eh? Guiones paranoicos. Ahora... Yo soy muy de esas, soy bien paranoica. Godzilla esparce virus. ¿Viste Godzilla Minus One? ¿No? ¿No la viste Godzilla Minus One? No, no, no. Tienes que verla. Está chida. Es la mejor película de Godzilla que he visto. Pero no es la que se pone un guante como de Thanos, algo así. Si es esa, ¿no? Sí, exacto. Porque vi un comercial que salía Godzilla y se ponía un guante así como de Thanos. No hubiese sido un comercial de hamburguesa o algo así. Tal vez, ¿eh? Tal vez yo oí una parodia. ¿En qué país viste ese comercial también? Uy, los comerciales en diferentes países. ¿Prendas la tele cuando vas a diferentes países o casinos? Sí, 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 claro. ¿Cuáles son los comerciales más raros con los que te has encontrado? Pues yo creo que China y Japón, así como que... Ajá, el estilo de edición que tienen, el estilo de... Incluso los géneros de programa más exitosos llaman la atención como... Siempre es como un formato de comentar. Sí me doy a entender, o sea, por ejemplo, estás viendo X reportaje en la tele de Japón, ¿no? Y, pues, aunque no entiendes, pues, medio das una idea de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ah, pues, mandamos a un reportaje, a un reportero a preguntar a la gente qué está pasando en el Monte Fuji, ¿no? Entonces, está el reportero, tal, 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 y de la nada sale un circulito en la pantalla. Y sale el reportero diciendo algo chistoso. Y ya todos se ríen, ja, ja, ja. Y son como con audiencia en vivo. Como que es el género de televisión que les gusta. ¡Qué curioso! Sí. ¿Y nunca has tomado como inspiración de formatos extranjeros para aplicarlos en tu contenido? Claro. No, pues, sí, siempre, todo el tiempo. Sí, 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 que si viste a X documental de Netflix que te gustó como hicieron esto. Sí, pero más me refiero cuando vas a un país. Ah, sí, como de... Que en la tele veas como de, ay, qué curioso que, no sé, le aparecen rayitos en la cabeza al comentarista. Me gustaría hacer eso. Justo así. Pues, mira, los rayitos en la cabeza como tal, no. Pero sí, seguro que de repente ha agarrado cierta inspiración para... Sí, sí, seguro, seguro. Y sí, no, totalmente, es constantemente estar agarrando inspiración, ¿no? De un documental que viste, de un youtuber que viste, de un tal que viste. Y, pues, medio lo adaptas a tu manera. Es completamente humano, yo creo. Sí. También creo que es importante tener esas referencias, ¿no? Totalmente. Bien dicen que no existe la originalidad al 100%. O sea, sino que todo es una adaptación de la adaptación. Y, pues, es de cierta manera muy verdad. ¿Te has encontrado? Fíjate que yo me he encontrado de repente con canales que son como... O sea, de gente muy joven. Niños como de 15, 16 años. Sí, sí, chavitos. Que tienen la miniatura igual que la mía. Sí. A mí me parece muy lindo. O sea, creo que otra gente era como que me está copiando. Pero me parece súper lindo ver que ellos están siguiendo como tal cual, ¿no? El formato. Porque dicen, ah, pues, debe de funcionar. Tú te has encontrado así con canales que sientas que es un mini, mini mí. Ah, totalmente. No, sí, sí, muchos. Y como dices, no molesta. Sino que al revés, te sientes muy honrado. Pero sí, o sea, hay muchos canales que tú te das cuenta. Sí, ah, mira, este está siguiendo como mi línea. Como tú dices, desde el tipo de miniaturas, el tipo de títulos, el tipo de tal. Y de repente te encuentras con canales que son ya bien exitosos. Y que están literal haciendo como una adaptación muy, pues, vaya, muy en forma de lo que tú haces, de lo que llevas haciendo mucho tiempo. El otro día me encontré con un canal exitoso, ¿eh? Un canal grande. No, The Shorts. The Shorts, sí, era The Shorts. Justamente era un canal de Shorts. Y digo, no voy a decir el nombre porque no quiero hacer quedar a nadie. O sea, y repito, no me molesta, ¿eh? Es un honor. Pero le voy a inventar un nombre, ¿ok? Digamos que se llama Paco. Entonces, tenía una sección que decía, esta será una misión para Paquillo, el tragoncillo. Y yo dije, no mames, güey, ese es Luisillo, el gordillo. Digo, ay, ¿de qué mismo tipo de edición y todo? Y yo dije, órale, qué curioso. Pero, ojo, no molesta al revés. Es una honra. No, y solamente si te conocieras sería la persona el más feliz. Porque claramente. No, lo conocí el otro día, lo conocí. Ah, lo conociste. Ah, lo conocí. Y sí, seguramente te dijo que lo que te dio. No, y me dijo así de que, güey, no, yo me he basado en ti mucho tiempo, no sé qué. Y le dije, ah, pues, mira, qué honor. O sea, me siento muy, me siento muy honrado. Porque, pues, sí, dentro de todo es, creo que lo, creo que es lo más bonito, ¿no? De tantos años de trabajo, así que de repente encuentras a alguien que te diga. Te veo desde que tengo cuatro años y entonces, ¿cuántos tengo yo? Y tú así ya la madre. Ajá, sí. Que ya pasa, ¿verdad? Sí, de que yo te veo desde que estaba en la secundaria y yo. Ah, sí, sí, ya güeyes con barba, ¿no? Te veo desde que tenía diez años y tú, ay, cabrón. Sí, sí, te veo. ¿Cómo? Sí, sí pasa. Es como cuando, imagino que conoces a Roger González, ¿no? Pero yo creo que eso le pasaba a Roger, que, por ejemplo, yo lo vi en Disney Channel. Yo era una niña, pero, pues, él también estaba joven. Es como, te veía cuando estaba chiquita, pero, pues, él sigue estando joven. Desde luego. Ah, bueno, también es eso. Tienes razón, ¿eh? Sí, 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 sí. Claro, que muchas veces, vaya, no significa que te veía jovencito, sino que somos de la misma edad y simplemente hemos crecido juntos, ¿no? Y es, es, es bonito de cierta manera eso, ¿eh? Nunca te has puesto a pensar en la estadística de cuántos de tus números en tus redes ya estarán muertos. Sí, una vez lo pensé. Dura, dura reflexión, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de que sí o sí tenemos a muchos fantasmas ahí. De repente sentí muy feo. Pero luego YouTube como que depura, ¿no? De repente sí, hay depuraciones. Sí, 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 de repente hay depuraciones de cuentas inactivas y así. Pero algunas habrán ahí, ¿eh? Vaya, vaya dato perturbador. Ya vi que sí te gusta mucho el terror. Esa es una buena premisa, ¿eh? Y tú te has metido a muchos lugares asombrados. Te ibas a preguntar, digamos, a entrarte en materia del libro también. Ah, gracias. Véanlo, si está viendo el video. Aquí está. Lo pueden encontrar en todas las librerías. Está, ¿verdad? Sí, en prácticamente todos lados. Está choncho, ¿eh? Verdad, pero fíjate que no es porque sean muchas páginas, sino por el tipo de papel. Porque estábamos... No, pero me agrada. No, está chido. A mí igual me gusta que está macizo. Pero estábamos viendo con el equipo que de los libros pasados que he publicado, pues, tienen el mismo número de hojas. O sea, que si 300 y tanto, 350, por ahí tendrá, no sé. De 298. Ah, 298 tiene este. 300, ah, no, espérame, 300, bueno, ahí te voy, 300, es que este ya no tiene, es la conclusión, 300 es una. 300 es una. Ah, entonces, incluso es más corto, entonces, pero por el tipo de papel... Para las fotos, sobre todo. Para las fotos y demás, y la tinta y demás, como que se engruesó este, pero... No, está muy lindo. Verdad, quedó bien bonito, sí, quedó bien bonito. Oye, tú, o sea, ahorita que mencionaste como los suscriptores muertos y demás, y tú que te has metido a rincones bastante espeluznantes del mundo, ¿qué tanto crees como en las energías? O sea, que también te has topado con muchas culturas, diferentes creencias, ¿qué tanto crees como que el meterte con diferentes, en diferentes espacios y luego regresar a tu casa, que te traes energías? ¿Crees en ese tipo de cosas? Yo, la verdad, no creo en ese tipo de cosas. O sea, yo creo que es la percepción de nuestra mente, ¿no? Que nos juega trucos y nos hace jugarretas. Ve la película Smile, ¿ya la viste? Ah, claro, sí. No sé si está muy mal tripiante. Esa está chida, esa me gustó, esa me gustó. Pero, pero sí, o sea, como que no creo en este rollo de se me pegó una energía y me la traje y... Sí, como que en ese rollo paranormal no creo tanto. Me gusta verlo, me gusta saber qué cree la gente. O sea, es, por ejemplo, como con las, qué sé yo, teorías conspirativas o X temas en el mundo. O sea, me encanta informarme de eso y me encanta saber qué piensa la gente y por qué lo piensa. Pero yo no me las creo ni de coña, ¿sabes? Lo mismo con cosas paranormales. Cada que voy a grabar algo paranormal es así de, ah, ok, me encanta respetar lo que la gente cree aquí y me encanta que me cuenten y cuéntame cuándo se te apareció y va, 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 va. O sea, pero de que él me lo crea, pues la neta no, o sea, no. Pero está bien interesante porque al final, y digo, tú tratas con un montón de gente y obviamente has tenido que ir creando una metodología incluso de cómo te acercas a las personas, ¿no? ¿Cuáles dirías que han sido como de tus mayores aprendizajes de, híjole, aquí tal vez no fue la mejor forma de adentrarme en esta cultura. Para la siguiente sé que esta sería la manera más respetuosa quizá como de abrir una conversación. No, totalmente, eso sí pasa, uno se va haciendo bueno, pero no, no, sí pasa de repente que sin querer, pues eres muy respetuoso, o sea, que faltas al respeto, que, y esto es algo que yo he aprendido a través de los años, que, pues cuando tú viajas a algún lugar, pues la neta tú eres el, tú eres el extraño ahí, ¿sabes? Tú eres el, el, el ajeno, ¿no? Y a todos, yo creo que a todos nos ha pasado que al menos inconscientemente criticamos lo que estamos viendo y estamos siendo irrespetuosos de esa manera. Entonces, hoy en día ya he desarrollado la madurez, aunque en cualquier momento falla, ¿eh? O sea, pero, porque somos humanos. Pero creo que hoy en día sí he desarrollado esta madurez de, estoy en un país diferente que no es mío, ¿sabes? Yo soy el raro aquí y pues lo voy a respetar como a mí me gustaría que respetaran mi país, ¿sabes? O sea, a mí no me gustaría que llegara un güey de otro lado acá y en los puestos de comida de la calle estuviera, ¡ay, qué asco! Mira cómo hacen la comida, ¡ay, mira toda la grasa, ¡ay! Pues no, como que dices, güey, ¿qué pedo? Pues vete, ¿no? Entonces como que trato de verme a través de los ojos del local y decir, a ver, pues, este, si aquí la gente es bien callita, pues vamos a estar bien callitos, si aquí la gente es tal, pues vamos a, a hacer tal, ¿no? Entonces sí es un, una madurez, yo creo que me ha tomado años desarrollar y que, repito, en cualquier momento me falla, pero que sí es muy importante, o sea, para aplicar incluso en, ni siquiera en un viaje, o sea, en cualquier contexto, vas a la casa de un amigo, vas al, al negocio de, de un conocido, etcétera, o sea, como que siempre intentar de interpretar eso, o sea, yo aquí soy el invitado, yo aquí no, no tengo nada que ver. ¿Cuál fue tu primer viaje? No me recuerdo, tú tienes clarísimo, ¿no? Pero ¿cuál fue el primer viaje que hiciste en el que levantaste contenido? Yo creo que fue, mira, ahí te va, es que yo empecé a hacer videos de otra cosa, o sea, ¿eh? O sea, yo, yo hacía antes videos de entrevistas y antes hacía videos de, según, como de, he hecho muchas cosas, ¿eh? He hecho hasta reviews de tecnología, he hecho de todo, he hecho de todo. Ah, sí, sí, bueno, sí, pero sí, listo, sí. Sí, 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 he hecho de, 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 de todo, pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál fue el primer video del viaje? Pero, ajá, para evolucionar el contenido de viajes, pues, me acuerdo que mi primera probadita, por así decirlo, fue una vez que yo, yo no hacía videos de eso para nada, ¿eh? Y yo tenía un amigo que estaba viviendo en, en Italia, y yo dije, ah, pues, lo voy a ir a visitar, y me dijo, güey, pues, vente, te quedas aquí unas tres semanas, vamos de viaje de, perdón, de viaje a varios lados, y yo dije, órale, pues, suena, suena chido esto, pero, pues, no quería dejar de trabajar, dije, no, pero, pues, no voy a dejar de hacer videos, entonces dije, ah, pues, güey, hago videos allá, ¿sabes? Como de, reaccionando a cosas, etcétera, y creo que fue ese viaje por ahí del dos mil quince, yo creo, que empecé a documentar cosas de otros países y empecé a ver una reacción de la gente y tal, y ojo que si veo ahorita esos videos, me dan mucha vergüenza, si no, no. Pero todavía están públicos. Sí, ah, claro, sí están ahí, ¿eh? Están públicos, y justo es esto que estoy hablando antes, de que me faltaba esa empatía de, de ser respetuoso, o sea, que si yo veo esos videos y digo, no mames, güey, era Logan Paul en Japón, güey, o sea, un güey. No creo. Y respetuoso, así, mal, mal, vergüenza ajena, pero, bueno, vergüenza propia, porque me estoy viendo a mí mismo, pero, pues, dejo esos videos ahí, porque, pues, es parte de, ¿no? Y, y a ver, pues. Yo he puesto muchos en privado míos, me dan vergüenza. También yo, ¿eh? De repente algunos, y de repente algunos que, de repente, pues, yo antes me expresaba muy, siempre soy groserito, pero antes era muy grosero, entonces, de repente, pues, he quitado ciertas cositas, este, que, pues, no benefician al canal. Claro, para que sea más familiar. Ah, o que digo, pues, no sé, en cinco años este tema se vuelve tabú y salgo canceladísimo, y, ¿sabes? Como que, como que, sí he intentado cuidar un poquito ese aspecto. Oye, que, que, bueno, hablamos de eso más adelante para no quitarle también espacio al libro. Sí, sí. Pero, ay, ya no hemos hablado de Sonic tampoco, pero quiero hablar del libro que, además, hay una exposición que puede ver la gente en una librería. Ah, sí. Hasta cuándo va a estar, porque esas exposiciones están en fotografías tuyas, que están descritas un poquito donde las tomaste. Sí, sí, sí. Fíjate, como parte de la promoción del libro, hicimos una expo, como que dijimos, queremos hacer una activación divertida, diferente, ¿sabes? Entonces, conseguimos, gracias a nuestros amigos de Porrúa, de Editoriales Porrúa, pues, ellos se rifaron con el espacio, tienen un espacio, la verdad, increíble en el centro, en la calle Argentina. Arriba en el que hacen expos, en el que hacen eventos, lo rentan, etcétera. Ruedas de prensa, todo este tipo de cosas. Y nos lo prestaron justamente un mes para hacer esta activación del libro. Entonces, digo, no sé cuándo sale tu programa, pero en caso de que lo estén viendo antes de que salga, antes de que acabe el mes de mayo, hasta el 26 me parece que está la expo. Y, pues, pueden ir en el horario que sea en el día. Es gratis. Y está padre, porque es una expo en la cual pusimos muchas fotos, algunas del libro, otras inéditas, otras como de otras aventuras, que creo que están chidas, como que tienen una descripción ahí cool. Y, de igual manera, ahí yo puse varios como artículos que he coleccionado en viajes, ¿sabes? Que de repente son artículos de lo más, así como que X, pero es cosa de darles la perspectiva y darte cuenta de, ah, no, espérate, o sea, si es único esto. Por ejemplo, expuse ahí un cartel que agarré de Chernóbil, ¿sabes? Un anuncio de cerveza. Que tú lo dices y, o sea, lo ves y dices, ah, pues, es un anuncio de chela, ¿qué? Pero ya que lees, esto es de la zona de exclusión de Chernóbil, dices, ah, ok, esto sí está muy único. Y aparte me encantó que en esa decía como, no te preocupes, no tiene radiación. No tiene radiación, sí. O, por ejemplo, hay una botella de alcohol que dices, güey, es un alcohol de ciruela. Pero lees y dices, pero que viene de Corea del Norte. Y dices, ah, ok, sí está. Echarte un shot hecho por un trabajador de Corea del Norte, pues, sí tiene cierto grado de, pues, es especial, ¿no? Entonces, como que tiene todo este tipo de cosas y, pues, sí es una expo que montamos para, meramente, para promoción del libro. Nadie está ganando nada de acá, nada está, o sea, es meramente que la gente vaya, es gratis. Y si quieren a la salida, compran su libro y, pues, ya, está bien chido. Y digo, ahorita que lo mencionas, creo que es una realidad, y lo hablaba también en tu exposición con los escabeche que andaban por ahí, que también han sacado libros. Creo que tienes muchos negocios que seguramente son bastante redituables, como Gran Malo, como los restaurantes, el propio canal de YouTube. La gente no lee tanto en la realidad en México, es una verdad. Sí, no, es verdad. Y me imagino que, si bien el libro puede ser reditable, pues, no es como el negociazo, ¿no? Y en ese sentido me gustaría saber qué es lo que te motiva a ti justo a tener este libro y por qué crees, o sea, por qué inviertes de tu tiempo porque te parece importante, ¿no? Sí, sí, en un proyecto así. Pues, mira, aquí es el claro ejemplo de proyectos que haces por pasión, ¿sabes? Pues, como bien lo dices, o sea, de un libro, a menos que seas J.K. Rowling y, ¿sabes? O Stephen King, pues, no, no te vas a hacer millonario de libros, ¿no? La verdad, ¿no? Pero, pues, son proyectos que yo hago por pasión, o sea, porque a mí me encanta escribir, o sea, desde, pues, desde chiquito, o sea, como que escribo, leo, como que creo que es un buen hábito como que me mantiene de cierta manera, no sé si culto es la palabra, pero, no, pues, sí, pues, culto, ¿no? Es que aprendes cosas más. Ah, aprendes cosas y aprendes también redacción, aprendes ortografía, aprendes vocabulario, ¿sabes? Enriqueces tus palabras. Entonces, como que a mí me encanta por eso, ¿no? Y como que desde chiquito yo decía, pues, yo quiero escribir, yo quiero, como que es lo que yo quería hacer de chiquito. Qué lindo. O sea, escribías cuentos. Sí, ajá, yo de chiquito yo decía, yo quiero ser escritor, ¿sabes? Y me la pasaba leyendo. ¿Nunca viste Fantasma Escritor? ¿No te tocó esa caricatura? Eh, sé cuál es, pero nunca lo vi, la verdad. Pero sé cuál es. Tiene nada que ver, pero me acordé. No, no, pero sí, pero tipo, yo leía mucho Los Descalofríos, Le Temes a la Oscuridad, ese tipo de literatura juvenil. Y, pues, yo creo que es por eso, ¿sabes? Incluso he escrito libritos que tengo ahí guardados que, pues, ahí están como borradores en mi computadora, como que, pues, de repente me pongo a escribir y me gusta. Y, pues, creo que es lo que comentábamos, de que no todos los proyectos te tienen que retribuir monetariamente, sino que hay proyectos que te pueden retribuir emocionalmente, profesionalmente. A mí, por ejemplo, el hecho de tener libros, creo que profesionalmente me ayuda mucho. O sea, cuando me sale X contratación o el simple hecho de que alguien lea tu perfil así, que fuiste a dar una plática a X universidad, ¿sabes? Claro. Y que digan en tu presentación, ha publicado tres libros, no sé qué, pues, como que sí. Eso siento que te diferencia un poquito, como que hace que la gente diga, ah, ok, pues, si es una persona, pues, que ha hecho cosas, ¿no? Y... Bueno, yo creo que la gente sabe que tú has hecho bastantes cosas. Claro. Pero sí entiendo cómo cambia. Pero sí, o sea, como que siento que la percepción un poquito cambia al, al... No sé, cuando leen tu perfil y dicen, ok, youtuber, ¿cuándo son seguidores? Y, pues, la reacción común de la gente es como, ajá, como 200 mil más, ajá, ¿y luego qué? No, pero es que también ha escrito y también ha hecho tal y tal. Como que es sumar ciertas cositas a tu perfil que, pues, creo que te hacen sonar chido y te abren profesionalmente las puertas a, pues, mostrar que eres capaz de muchas cosas. Claro. Oye, estaba en una ojeada ahorita. En lugares asombrosos, dos, más o menos, ¿cuántos viajes podemos encontrar? Y otra cosa que estaba viendo también, pero eso lo dejamos para la segunda parte, es el tema de la fotografía. Pero, más o menos, ¿cuántos países encontramos en esta edición? No sé. Creo que son... ¿13 países? Ok. La verdad, no, no te tengo el dato así como tal ahorita en la punta de la cabeza. Porque también hubieron, me parece, que dos países en los que dobleté y de plano hice capítulos dobles. Por ejemplo, ese es uno, que ese fue en Kirguistán. Y a Kirguistán de plano le tuve que hacer dos capítulos porque documenté algo muy preciso sobre ese juego del caballo que dije, creo que esto amerita, pues, un capítulo. Aparte, tomé fotos chingonas. Entonces, este, dije, yo creo que le amerita un capítulo solito, ¿sabes? También, por ejemplo, de Bolivia, hice un capitulote que abarca desde su carnaval de Oruro hasta algunas de sus bellezas naturales. Entonces, si no te tengo, creo que son 13 países, pero tal vez estoy fallando, ¿eh? Ok. Oye, y las fotos están súper lindas. Te voy a ser muy sincera. Sé que tienes una cuenta de fotos. Sí. En Instagram. Sí. Pero no me aparece luego en mi algoritmo. No, la tengo desatendidota, la verdad. Sí, sí, sí. Pero en la exposición sí me impactó que eres muy buen fotógrafo. Ah, ¿te parece? Sí. Oye, te lo agradezco. Digo, no sé si lo eras antes o ya, obviamente, como el ojo, la técnica con la foto. Sí, la práctica. Le has ido practicando. Pero hay fotos muy lindas. Oye, te lo agradezco. La verdad, te lo agradezco. Y yo creo que es un poquito el ojo que uno va adquiriendo, pues, haciendo videos. Porque, pues, quieras o no, al hacer videos, pues, haces fotos. Esas están chidas. Esas están buenas. Están chicas bonitas. Sí, como que, pues, haces fotos en movimiento, ¿sabes? Es como que, pues, todo el B-roll que haces, todos los levantamientos de imagen. No, pero yo sí creo que es muy diferente. Bueno, sí, verdad. Ser buen videógrafo a foto fija. Y ser fotógrafo. Tienes razón. La foto fija tiene otro tipo de... ¿No te pasa que puedes ser un muy buen fotógrafo y le pides una foto con el celular y la toma fatal? Sí. O sea, porque como que cada una requiere sus propios tipos de estilo. No, totalmente. Y la reflexión que a mí me gusta hacer aquí, un tanto, este... Vaya, pues, para la gente que le gusta ponerse técnica, es que literalmente cuando estás haciendo un video, o sea, literalmente tienes 30 fotos en un segundo. O bueno, depende a cuántos fotogramas graves, ¿no? 24, 30, 60, 120, ¿sabes? Entonces, tienes 30 fotografías en un solo segundo para comunicar el mensaje que quieres. Entonces, si quieres comunicar, por ejemplo, esta calle está muy llena. Pues, ok. Y se ve que pasan coches y pasa gente y tal, tal, tal. Pero si quieres comunicarlo con una foto, necesitas encontrar un instante, una sola oportunidad, un solo fotograma en el que se muestra esto que quieres dar a entender. Así de que por esta calle pasan monos y perros y vacas, ¿sabes? En un video puedes, ahí está el mono, ahí está el perro, ahí está la vaca, ¿no? Aquí en la foto tienes que encontrar el momento en el que está el mono, el perro y la vaca conviviendo. ¿Viste la película de Guerra Civil? Eh, no, no, no. Te la recomiendo mucho. Guerra Civil. Son de fotógrafos de guerra. Ah, ya, la de... ¿Viste en Dons? Ah, no, 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 esa no la he visto, no, no. Es que es justo eso. Ah. ¿Sabes cuál? Pero violento. Pero violento. Pero violento. ¿Sabes cuál hay de...? La voy a ver, le voy a echar ojo. Hay una, igual de ese rubro que dices, que se llama The Bang Bang Club. Ah, no, no la he escuchado. Nunca la has visto, el Club Bang Bang. Está chingona, justo para la gente que le gusta ese tema de la foto documental y demás. Es la historia del grupo de fotógrafos sudafricanos que... O sea, los tres, se les conoce porque los tres ganaron un premio Pulitzer, ¿sabes? Y entre ellos está el polemiquísimo fotógrafo que tomó esta foto del cuervo esperando a un niño africano. Esa es una historia que se han hecho reales. Sí, sí, es real. Esa es la historia real de... Esta foto es súper polémica, que hay un niño africano en Sudán del Sur, me parece, o Sudán. No sé de qué lado es Sudán. Que está, pues, muerto de hambre el niño. Está tirado en el suelo y hay un buitre, me parece. Sí, la conozco. Esperando a que se muera. Entonces, es la historia de esos fotógrafos. Y está... Está ruda, porque sí te pone a pensar mucho en el giro documental de foto. Que, a ver, yo nunca he tocado algo tan sensible, pero de repente sí toco ciertas temáticas sensibles que digo... Hasta me siento mal de estar aquí con mi camarita apuntando a esta situación, pero, pues, supongo que es lo que es, ¿no? Pues, últimamente somos documentaristas y, pues, lo que hacemos, documentamos, ¿no? Y no apagas la cámara. Es que eso es justo un tema. Digo, esa película que mencionas la voy a ver. Suena súper interesante. Creo que tiene todo que ver con esta parte de la ética, ¿no? Sí, de la ética, justamente, ajá. Porque también la película de Guerra Civil habla sobre eso. O sea, estás viendo cómo están quitando la vida a una persona y tú estás tomando una foto. Ah, pues, es eso mismo, sí. ¿Con qué distancia tienes que tomar? ¿Realmente esa foto la estás buscando para que tenga un impacto en quién la va a ver? ¿O le estás buscando como un propósito egocéntrico de yo tome esa foto? Güey, totalmente. Totalmente. Como que toda esa reflexión, imagino que tú también la has tenido, claro. No, totalmente. Y es durísimo eso, güey. O sea, es durísimo el... Eso, ese pensamiento de, a ver, ¿realmente qué estoy buscando aquí? O sea, ¿estoy buscando, sí, documentar algo especial para el mundo o lo que sea? ¿O estoy buscando nada más que la gente diga, ay, qué buena cosa grabó este güey, ¿sabes? Y sí, ahí entra un poquito el juego de ética que yo creo que a todos nos pasa, ¿eh? A todos los que hacemos documental yo creo que nos pasa y que nos hemos encontrado con ciertas situaciones que dices, chin. O sea, mi ética me dice apaga la cámara ahorita, pero mi sentido fotográfico me dice, güey, tengo que dejarla prendida, ¿sabes? O sea, no sé, cuando ves en X país a niños con armas, ¿sabes? Y dices, verga, esto está objetísimo y ajá, pero a la vez, pues creo que el mundo tiene que enterarse que esto está pasando, ¿no? No sé, como que es una batalla mental. Y está bien interesante, Luis, que lo menciones porque, ¿qué tanta responsabilidad sientes que te da la gente como, ahora que haces, bueno, documental de viaje, como de justo abrir el panorama de situaciones de conflicto en otros países? ¿Sientes que la gente como que te ha depositado esa responsabilidad? Pues no sé si responsabilidad, pero sí es algo que pasa, ¿eh? O sea, sí es algo que, pues, de repente te involucras en, pues, sí, en situaciones que tú no te imaginabas que eran o sumamente políticas, o sumamente, ¿sabes? que el país quiere censurarlas, y que tú abriste cierto tema sobre esta situación, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, no sé, un ejemplo de polémica reciente. Las cárceles del Salvador, ¿sabes? que están muy sonadas. O sea, de verdad, literalmente cientos de medios las habían cubierto, ¿eh? O sea, y estamos hablando de televisoras grandes, y que si CNN la ha ido a grabar, y que si la BBC... O sea, tú googleabas o buscabas en YouTube, te aparecían. Ajá, y te salía, o sea, y bloggers habían ido antes, y todo mundo había grabado las cárceles del Salvador, pero en eso va Luisito Comunica a grabar las cárceles del Salvador, y le da una nueva perspectiva, y la gente ahora sí como que se ataca, y dice, ay, no, los derechos humanos, y tal, y debates que no se habían tenido, ahora se están teniendo, gracias a que este YouTuber fue a grabarlo, ¿sabes? Y dices, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de especial esto? Y pues yo creo que se resume a eso, a que la gente te da cierta responsabilidad de tratar ciertos temas. Y cuando lo haces, pues como, creo que como uno tiene el ojo de hacerlo ver como muy real, muy crudo, lo que es, ¿sabes? Y narrarlo como es, pues es que realmente se levanta este tema, y dices, a ver, no me lo está diciendo el noticiero, que cada semana me llega con una noticia igual de heavy, y me lo está diciendo este güey, que, ¿sabes? En el que pues tengo más como credibilidad. No, no sé, no sé a qué se deba, pero sí pasan este tipo de situaciones bastante, ¿eh? Bastante. Apenas me pasó, por ejemplo, que, bueno, estoy con ese rollo ahorita, que pues yo fui a documentar un lugar en Japón, ¿sabes? Entonces, que, pues vayan, en este lugar, se narra mucho que habían situaciones, pues, de esclavos, de provenientes de China, de Corea, etcétera, ¿sabes? Y pues es parte de la historia, yo creo que todos los países tienen su historia jodida, ¿no? Y es lo que es, ¿no? Sí, como aquí que me da cuenta que mataban a los chinos en el norte. Por ejemplo, ese tipo de cosas, sí, 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 claro, ahí en Ensenada me parece que es... Sí, como por Mexicali, Sonora también, hay un día de matanza que mataban a un montón de chinos, y nadie habla de eso. Ah, horrible, y todos tienen este lado oscuro, ¿no? Entonces, pues yo publico mi reportaje, todo bien, y me llega una bombardeada de correos de agencias que llevan ese sitio histórico de Japón, que no, que no se puede mencionar eso, que porque eso no va con los valores de Japón y que tal, tal, tal. Y dices, Sonora, le están tratando de esconder todavía su... Pero son los mismos japoneses, además, los que te lo contaron. Sí, no, 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 pues que te... sí que te contactan así, de que necesitamos que... Me refiero cuando tú lo cubriste, ellos te dijeron, esto pasó aquí, o el día. Ah, no, claro. No, no, desde luego, sí, sí, obviamente, pues, yo cuando hago, pues, grabaciones, por lo general lo que hago es que contrato agencias de medios, o sea, como que... Sí, agencias de producción locales. Sale más barato que llevarte a una agencia desde tu país, la verdad, ¿no? Porque, pues, no mames, desde los vuelos, los hoteles, sale carísimo. Entonces, mejor contratas a una agencia local que te gestione los permisos y todo esto, ¿no? Entonces, al parecer, dentro de uno de los permisos que se había otorgado a mi persona para grabar, decía algo como que el reportero no podrá, este, dañar la imagen histórica de este lugar. Y, pues, al parecer, el hecho de que yo comenté eso, pues, la daña de cierta manera. Y, pues, sí, vaya, es solamente un ejemplo, ¿eh? Pero de problemas que pasan seguido, sí, de situaciones que tú no te imaginabas que eran muy sensibles y que de repente tú las tocaste y resulta que lo eran, ¿no? No, y sobre todo si cada, o sea, con mucha frecuencia estás yendo a cada país. Me imagino que si estás al tanto, como de hoy aquí es sensible o este tema, pero puede haber otros temas como todavía más específicos que claramente, pues, te pueden pasar. O sea, y lo más, es que te puede haber pasado, pero seguramente te va a volver a pasar en el futuro. No, claro. Como ser consciente de eso. Pasa, pasa. Y, sinceramente, a mí me gusta ser parte de ese tipo de polémicas, lo confieso. Porque son polémicas valiosas, ¿sabes? Son polémicas con carnita, polémicas que te dan que pensar, polémicas que te cultivan, ¿sabes? No es lo mismo tener una polémica de, ay, este, este güey, este, lo vieron con una morra en tal lado. Así, ¿sabes? Una polémica toda pendeja, así de chismes, que vas a salir en el TV Notas, a una polémica de, ah, este güey levantó temas sobre los derechos humanos en el mundo. Pues, no mames, ese tipo de polémicas hasta te empoderan y, como decíamos, hasta enriquecen tu perfil. O sea, enriquecen tu currículum, ¿no? Y, pues, son polémicas valiosas de las cuales yo me, muchas me enorgullezco. Y, eh, y, ni siquiera diré que las busco, pero cuando llegan digo, ok, está bien que mi mensaje haya causado esto. Ok. ¿Cuál dirías que es la clave? Digo, porque seguramente mucha gente nos está escuchando algunos creadores de contenido. Pero, ¿cuál dirías que es la clave que a ti te ha funcionado un poquito más como para sobrellevar cuando hay mucha conversación a tu alrededor? O sea, que puede ser como abrumador. Claro. Eh, pues, digo, el, o sea, ¿qué, qué me estás diciendo? ¿Que cuál es algún aprendizaje, tal vez, o cuál es algún? O sea, por ejemplo, cuando empiezas a ver tu nombre en tendencia que está así como por ta, 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 ta. O sea, tú a nivel personal que te ayuda como a alejarte de eso. Ah, ya entendí, ya entendí. Eh, yo lo que siempre aconsejo a, a colegas y demás que se llegan a ver en este, en este tipo de situaciones es que si de una tú sientes que no te está gustando, pues, mejor apagas las redes unos dos días, ¿eh? Porque, eso, las polémicas, eh, muchas perduran, ¿sí? O sea, muchas sí se te quedan de por vida, y a muchos les ha pasado, pero la realidad es que muchas desaparecen en dos, tres días y suben y bajan como espuma rápido. Entonces, creo que en ese tipo de casos de nada te sirve estar viendo qué dijo la gente de ti y, 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 y quién dijo qué de ti, ¿sabes? Entonces, como que nada más te, te daña psicológicamente y te obsesiona con algo que no debería obsesionarte. Ahora, si de pronto es una polémica que te está, porque a veces pasa, ¿eh? Y yo creo que nos pasa a todos, no me dejarán mentir, que hay polémicas que hasta te emocionan, o sea, que, pero que te enojan, pero te emocionan a la vez. Así de, ay, no mames, que esta reportera tonta dijo esto, ay, y como que te enojas, pero te emocionas a la vez, como que, eh, a, a muchos nos gusta este hype, ¿sabes? A veces nos gusta este, esta adrenalina, llamémosle, ¿no? Entonces, si eres de esos, pues, órale, métete a leer y métete a responder en Twitter y a mentar madres, ¿no? Y, pues, chance eso te gusta. Pero, por lo general, es mucho más saludable, pues, no, eh, pues, no checar un ratito y luego ya nada más te enteras del resumen y listo. Yo, la verdad, tengo la gran fortuna de, pues, como te digo, de tener un equipo de gente. Entonces, cuando de repente hay una polémica que no me está gustando y que digo, oh, qué hueva, esto me está consumiendo la mente para mal, pues, lo que haces es, oye, este, ayúdame, please, a monitorear esto y si de plano está muy grave, avísame y si no, ni me llames, o sea, ajá. Y, pues, ya tienes a alguien que te está monitoreando las redes y monitoreando el impacto y hay muchas herramientas para esto, ¿sabes? Que si Google Search y ves qué tan buscado está tu nombre o qué tan buscado está este tema y qué tan, o en Twitter también es muy eficiente esta herramienta, ¿no? Y así puedes ver cómo está el impacto. Claro, porque para tu mente puedes leer unos 15 comentarios o 40 o 50, es decir, que todo el mundo está hablando de eso y de pronto ves en Twitter y nadie está hablando de eso. Es verdad, es totalmente verdad. Ajá, muchas veces pasa que te llegan a tus redes personalmente muchos comentarios atacando tal acción que hiciste, ¿no? O X cosa. Y dices, verga, ya cagué de nuevo. Y en eso te metes a las tendencias de, de X, de Google, de Twitter, etcétera. Ajá, de TikTok, exacto. Y de repente ves que no aparecen para nada en tendencias y dices, ah, bueno, creo que me estoy ahogando en un vasito de agua, ¿no? Y a todos nos pasa. Oye, Luis, de, para ir cerrando un poquito, de tu, ¿cuál es el último restaurante que inauguraste? El último restaurante que inauguré fue, se llama Daigo Sushi. El Daigo, sí. Sí, es aquí en... Pero abriste una barra ahora como más especializada, ¿verdad? Sí, una barra como especializada en, como que, pon tú que tengo yo junto con mi socio, no sé si llamarle cadena, puede ser cadena este concepto, que se llama Daigo, ¿ok? Y dentro de Daigo salen variantes, entonces tenemos el Daigo principal, ¿sabes? Que es como un restaurante muy variado, de todo tipo de comida japonesa auténtica, que por cierto, ya estamos trabajando en el segundo de esos, va a estar bueno. Y luego le abrimos la variante de Daigo Ramen, que son barras de ramen únicamente, y ahora va Daigo Sushi, que son barras, o sea, apenas va una, pero la idea es que sean varias, barras de sushi nada más. Y bien, la verdad es que es una experiencia de paladares exigentes. Con wasabi. Sí, 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 o sea, de que alguien que busque una experiencia de verdad... Yo soy esa. Sí, 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 impresionar a tu paladar, y no, no, y es buena, ¿eh? Si quieres, cuando quieras, dime, ¿eh? Y te pongo ahí en lista de influencers y... Ay, no, yo voy a ir con un comensal normal a pagar, a dejar dinero. No, pero digo, está, está bien, porque pues siempre ayuda, no sé, a mí, cada que veo este tipo de polémicas de, que son como comunes, ¿no? De chefs exponiendo a influencers que quieren comer gratis. A mí se me hace una mamada, porque la verdad es que en el influencer marketing sí hay mucha, o sea, hay mucha respuesta. O sea, ahí sí sirve invitar a influencers a tu restaurante, la neta. O sea, a menos que seas el puyol y ya no necesites nada de difusión, la verdad es que sí sirve invitar a, no nada más influencers, sino como a personalidades en general. No sé, leemos sus comentarios de restauranteros, pero en mi opinión personal, pues claro que sirve, sí, sí, sí. Y claro que en los restaurantes hacemos eso, tenemos listas de... Ok, y si voy, ¿cuál es el platillo o el sushi que más me recomiendas? Mira, yo, el que yo suelo pedir y que creo que es un, vaya, incluso un buen platillo para un paladar que no esté tan, buscando algo tan extremo. Porque, por ejemplo, hay quien dice, a huevo, yo sí quiero lo auténtico auténtico. Y vas y pues ahí te hacemos tu nigiri de erizo de mar. Ajá. E increíble, ¿no? Y te va a encantar, pero pues no es para todos, ¿no? Entonces, un platillo que a mí me encanta, ¿sabes? Y que creo que sí es como para todos, es el nigiri de salmón flameado con limón caviar, que vaya, que es esta especie de limón alargado, que aprietas y salen bolitas como si fueran caviar, es muy específico. Le ponen wasabi recién tallado, que eso igual es algo muy específico, ¿eh? O sea, en todos lados te venden la masa del wasabi ya así, pero aquí literal llega el brother, el maestro Suchero, y en tu cara te lo, te lo talla, ¿sabes? Para que esté fresco, fresco. Y se le pone una rebanadita mamalona de trufa encima. No, 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 ¿qué? ¡Guau! ¿Qué tour le das a tu paladar, eh? O sea, una, una experiencia. Entonces, ese sería como mi consentido. Una fiesta patronal en el paladar. Exactamente, sí, sí, todo mundo, sí, sí, fiesta en mi boca, vénganse todos, es, ah, no, eso sonó horrible, perdón, sonó horrible eso, sonó feísimo. Pero entendimos. Pero entendimos, sonó horrible eso. Vaya, vaya, ¿eh? ¿O no? Vaya, vaya, ¿eh? Bueno, para hacerle honor al título del podcast, Hablando de CineCon, que digo, tú has estado involucrado en proyectos de cine como lo de Sonic. Sí. Pero, eh, que además la gente ya se encariñó mucho con tu voz, o sea, sí hubo como que un revuelo al principio. Pero en la segunda ya no hubo tanto revuelo. No, 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 y ahora sorprendentemente algo que pasó para sorpresa de todo mi equipo, o sea, que nadie se lo esperaba, es que, pon tú, lo que pasó fue, para hacer la voz de Sonic 1, hubo gran revuelo de, ay, no, él no es actor de verdad, mejor un actor profesional, con experiencia. O sea, fue todo un revuelo de, córranlo, 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 por suerte no me corrieron. Y, pues, salió la primera peli. Entonces, yo creo que a la gente le gustó, eh, y para la 2, la verdad es que ya no hubo revuelo. O sea, como que fue así como de, ah, ok, pues otra vez, chido, ¿no? Y ahora para la 3, algo curioso que sucedió es que salió una serie de Sonic producida por, bueno, de Knuckles. De Knuckles. Producida por Paramount Plus, tengo entendido. Y aquí le cambiaron la voz a Sonic. Entonces, yo empecé a ver movimiento en redes, me empezaron a llegar muchos mensajes y demás. Y yo dije, aquí vienen a cagarse en mí, así de a huevo, por fin lo quitaron. O sea, como que yo dije, esa va a ser la reacción de la gente. Y no, para sorpresa de todos, la reacción fue la contraria. Fue así de, no, queremos a Luisito de vuelta, queremos a tal, queremos a tal. Entonces, yo dije, órale, qué, qué inesperada y agradable sorpresa. Entonces, esperemos que para la 3 yo pueda hacer la voz porque veo que al fan le está gustando. Y la verdad es que a mí también ese proyecto me, o sea, me encanta. O sea, poder darle la voz al erizo azul. Y que te lleven a la premia en Estados Unidos, ¿no? Eso estaría. Conozcas a Jim Carrey. Pero es que luego las agendas no machean. Ese es el problema, que luego, sí, las agendas andan ocupadas, ¿no? Pero, pero sí, o sea, como de lugar, o sea, me encantaría formar parte del nuevo proyecto de Sonic. Porque, pues sí, me he encariñado, ¿no? Sí. Y ya hacer 3 pelis ya podría ser, hice la trilogía de Sonic. Claro. Ya para la 4 ya no me contraten, pero la trilogía mínimo está chido. Para la 4 ya no. Está bueno. Oye, Luis, y ahora sí para cerrarlo con el tema de cine, ¿cuáles dirían que han sido algunas de las películas que más te han impactado? Ahorita mencionaste el documental que me encanta porque no lo había escuchado y está fabulosa. ¿Cuáles han sido para ti como esas películas que pasan los años y los años y siempre se te vienen a la mente cuando te preguntan como tus películas favoritas? Como mis pelis favos. Sí. A ver, no sé si, es que películas favos hay, es muy extenso, ¿no? Realmente es sumamente extenso ponerte a hablar de eso. Pero así como recientes que tengo ahorita en la cabeza, un documental que me encanta, que me parece brillante, es uno que se llama Sal por la tienda de regalos. Exit through the gift shop. A ver. Es un documental hecho, ¿tú lo conoces? De Vansky, ¿no? Ajá, de Vansky. Ubicas Vansky, el artista urbano. Hizo un documental padrísimo en el cual enaltece a la vez que se caga en todo su trabajo. O sea, como que te dice, ajá, sí, nuestro rubro de artistas cajeros está chido, pero también es una estafa por esto y también es una... Depende de qué tanto lo infles, de qué tanto lo hypees. Básicamente sigue la historia de un güey. O sea, ni siquiera es de él el documental. O sea, lo dirigió Vansky. Tendrían que verlo. Incluso lo encuentran en YouTube, ¿eh? Así todo piratota. O sea, no es un documental con gran difusión. No va a estar en Amazon Prime. O sea, lo encuentras en YouTube o en... Qué sé yo, así en cualquier plataforma. Y básicamente sigue la historia de un güey que de artista no tiene nada, pero se puso a imitar a todos los artistas y acabó vendiendo millones de dólares en obras. Entonces es un poquito como una burla al trabajo del arte a la vez que enaltecerlo, ¿sabes? Ese documental me encanta y me encanta la manera tan sencilla como está hecho. O sea, que es calidad YouTube, ¿eh? O sea, no tiene mucho... Mucha producción. Ajá, pero está bueno y sí lo nominaron creo que al Oscar y todo el pedo. Sí, sí, sí. Hace ya pues varios años cuando salió. Entonces ese es uno que la verdad me fascina. Igual en género de documental, uno que me encanta, que ese yo creo que sí la audiencia lo conoce más. Bowling for Columbine. En español creo que se llama El Día Sangriento o algo así. No sé. No sé cómo lo pusieron en español. Pero es de este documentarista, un gordito, acá todo cagadito, barbón, que se llama Michael Moore. Ah, de Michael Moore. Ajá. Él hizo este documental hace ya varios años sobre la situación de las balaceras de escuelas en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, tristemente ahora es un tema más grave, ¿no? Como que ahora hay más. Uno pensaría que con... No sé. Uno siempre piensa, si hicieran una película de esto cambiaría la mente de la gente. Pero pues como que luego no, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que trata todo este tema de las armas en Estados Unidos y de los niños y de cómo son influenciados y... No, no, me encanta. O sea, igual ese es un doku que a mí me fascina, me fascina. Y ya de películas ficcionadas... A ver, déjame pensar en una... Bueno, mencionaste Midsommar. Mencioné Midsommar. ¿Viste The Northman? Sí, buena también. Buena, buena, buena. Pues también es de este director Robert Eggers, creo, ¿no? También, sí, sí, sí. Es buena. Sí, bastante cinéfilo, Luisillo. Más o menos. Sí, sí eres. O sea, me gustan de repente ciertos directores y digo, ah, pues voy a seguir a este güey. Ese güey también hizo la del faro, ¿viste esa? Buena también. Creepy. De hecho, son sus únicas tres películas. ¿Cómo crees? Sí, sí. Ha hecho tres películas. Ah, bueno, Robert Eggers es la bruja. Ajá, sí. Porque dije Ari Aster antes, ¿no? No me equivoqué. Nos confundimos. Ari Aster es... Ari Aster es Midsommar. Es Midsommar y Hereditary. Exactamente. Y Boys Afraid. Exacto. Robert Eggers es la bruja, el faro y The Northman. Y la The Northman. Ah, qué loco. Sí. O sea, esas son sus tres pelis, punto. Sí. Ah, pues menudo director, ¿eh? Guau. Qué locura, qué locura. Ah, y así de ficción. Déjame pienso en alguna chida, no sé. Apenas vi una peli, buenísima. A ver. Se llama Sonata en Tokio. Sé cuáles, pero no la he visto. Sí, 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 buena, ¿eh? La viste en movie, suena a eso. Ah, la vi en movie, claro que la vi en movie, en movie. No, 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 buena. Esa la tengo ahorita clavada en la cabeza porque recientemente estuve en Japón. Y estuve ahí como tres semanas más o menos y pues, vaya, estuve en esta travesía como conociendo a mucha gente, platicando a mucha gente y tal. Y conocí a, o sea, de verdad, digo, con ayuda de amigos que hablan japonés bien, ¿no? Conocí a dos taxistas que nos contaron la misma historia de que ellos en algún, a ellos en algún punto los despidieron de su trabajo y por vergüenza a su familia, a su, a sus esposas, a sus hijos, nunca les dicen. Entonces, caen en un vicio de, pues, me voy a apostar al casino, me voy a hacer pendejo a la banca del parque. Porque aparte, algo que pasa en Japón, en el mundo godín, en el mundo de los, eh, de los kaishain, de los salarymen, les llaman, eh, es que si a ti te corrieron de un puesto, luego no vas a poder conseguir otro igual. O sea, vas a tener que empezar desde abajo en otra empresa, ¿sabes? Así que tú ya eras el vicepresidente aquí y de repente te cambias de empresa, no vas a ser vicepresidente allá. O sea, tienes que empezar desde abajo. Ah, guau. Y es, es loquísimo, es algo que pasa mucho en el mundo empresarial. Y esta película, Sonata en Tokio, lo relata muy bien. O sea, justamente es la historia de un grupo de, más bien de un par de, de oficinistas que se encuentran en esta situación. Y, pues, uno incluso acaba haciendo la automatación, ¿sabes? Este, sí, se acaba suicidando. Cosa que también es un tema bien sensible en Japón por el hecho de que puedes ser incluso demandado por suicidarte en ciertos espacios públicos. O si te, o si te suicidas en un espacio privado, el dueño de ese espacio te puede, puede demandarlo a tu familia. Es muy sensible todo eso. Y esta peli lo relata bien. O sea, lo relata, o sea, de verdad, no estoy quemando nada con esto, ¿eh? O sea, incluso en el tráiler viene que el güey se suicida, ¿eh? O sea, no estoy despoileando, ajá. Pero, pero sí, esa es una peli reciente que vi que me, me gustó. O sea, que es ficcionada, que está chingona y que, que sí dije, a la verga, o sea, que, que fuerte. Y bueno, para la audiencia que, que le guste como el cine japonés y así, tengo una recomendación. Pero ojo, ojo, esta, sí quiero aclarar muy bien que esta no es para todos, ¿eh? De hecho, es para casi nadie. O sea, es una, es una peli muy gráfica, muy fuerte de ver. O sea, de verdad, si tienen menos de 18, ni la busquen. Pero es una peli a la vez que te pone a reflexionar mucho, ¿ok? Es, es fuerte. Es de un director que se llama Takashi Mike, que se llama Visitor Q. Así, el visitante Q. Que básicamente te cuenta la historia de una familia, pues, bien toxicota, así dañina. Que, que, que vive en una situación de violencia, ¿sabes? Hay, hay, hay violencia dentro de casa. Pero la película te lleva a por qué hay violencia en la casa. Porque es una violencia fea. O sea, de que, pues, sí, gacha. Que, pues, tristemente es algo que, 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 que pasa, ¿no? O sea, que, pues, tal vez alguien en la audiencia está en una situación así y está horrible. O sea, está de la verga. De verdad, quiero decirte que lo, lo siento mucho y haz lo posible de salir, por salir de ahí. Eh, entonces, en esta peli lo que hacen es que te enseñan el núcleo familiar y que está lleno de, pues, violencia. Está culerísimo. Y luego te sacan del núcleo familiar. Entonces, te explican por qué hay esa violencia. Entonces, resulta que al papá, su jefe y todo su entorno laboral se lo pendejean feísimo, así, diario. Al hijo en la escuela lo bulean, pero gachísimo. A la hija igual, a la mamá igual. O sea, todos viven su situación que son, ¿cómo decirlo? Que afuera de casa tú eres el violentado. Claro. Entonces, tu, tu reacción humana es, voy a llegar a algún lado a violentar. Porque esta violencia que yo recibo, ahora tengo que sacarla en otro lado, ¿sabes? Y es una conducta, pues, humana, 100%, pero muy fea. Y que, tristemente, pues, pasa en muchísimos escenarios. Pues, ¿cuántos casos no escuchamos de conocidos y de tal que, no, que a tal persona le pegaron en su casa y que tal, tal, tal? O sea, son temas de verdad muy, muy fuertes. Y esta película que te digo lo engloba muy bien y te hace comprender de una manera muy innegable que la violencia genera violencia. Y que muchas veces, para romper el círculo de violencia, tienes que, pues, tú ser el que toma la iniciativa, ¿sabes? Entonces, sí, 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 repito, es una película muy fuerte. Pero para aquellos buscando una emoción así como de, ay, guau, como de una película que te impacte. Eso está, sí, 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 es lo que es, es lo que es. ¿Y cómo la encontraste tú esa película? A mí me la recomendaron en Japón y luego me la pasó un amigo con un torrent. O sea, de que, pues, sí son pelis que no encuentras, pues, en ningún lado. La verdad, de que ni movie se atreve a postear esas películas, ¿no? Entonces, sí, es como, por ejemplo, de lo más gráfico que se llega a encontrar en movie, son pelis como irreversible. Eh, que, guau, la madre, que también es fuerte, ¿no? O sea, es como así, pero en esteroides, ¿sabes? Que igual te pone a pensar un chingo y dices, guau, la madre, cómo la violencia genera violencia. Un poco el mensaje de, pues, esa película irreversible también es brutal, ¿no? Sí, con Mónica Bellucci. Y cinematográficamente es buena que va de final a principio. Me mama y que no tiene cortes, ¿no? Esa peli igual, esa sí es más para todos, ¿sí? Esa sí, tiene una escena muy fuerte, que es la escena de la violación. Que esa incluso cuando yo veo esa peli me la salto, porque es una peli muy, es una escena muy incómoda. Es fea, es fea. Pero de ahí la peli me parece bien buena, ¿no? Y no tiene cortes visibles y un poco como Birdman de Iñárritu, que igual no tiene cortes visibles. Y dices, a la verga, güey, ¿cómo hacen esto? Sí, sí, sí. Esas son mis tres recomendaciones. ¡Guau! Muy buenas recomendaciones, ¿eh? Pues, mira. De las mejores que hemos tenido en este espacio hablando de cine. ¿Cómo crees? Te lo juro, ¿verdad, Pepe? Se hace lo que se puede. Tú. Tú, di la verdad. Pepe, no miente. Mira. Me comienzan así de que, soy storita. Sí, es verdad. Forky. Oye, Luis, muchas gracias por haber unido al podcast. No, 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 ¿cómo crees? Por todo lo que platicaste de tus viajes, del libro, de YouTube. Estuvo muy completo. No, no, al revés. Y cerrando con recomendaciones. Gracias a ti, gracias a ti, de verdad, por la invitación. Siempre un placer platicar contigo. Ya tenía como dos años que no grabamos juntos. Sí, pues creo que desde Sonic 2. Sí, 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 desde la que hicimos para... Estaba el... Para el programa de radio. No lo que entendí. Yo tampoco entendí, pero estaba chido. Me suena la botarga todo el podcast. Pobre hombre, mujer. No, no, no. Que está ahí adentro. Pero, güey, apasionado el carnal, ¿eh? Sí, hacía señas de todo lo que decías. Sí, sí, sí. Y me enseñó... Como por 45 minutos. Ese brother era un actor de método. Te voy a explicar por qué. O sea, yo me quedé platicando con él porque estuve con él, pues, tres días de gira de prensa. Toda la gira, sí. Entonces, el güey me platicaba que él, pues, es profesional de las botargas. Entonces, cuando le asignan nuevas botargas, se pone a ver videos del personaje como para ver, pues, cómo actúa, cómo se mueve, cómo... Entonces, si te ponen a hacer el Dr. Simi, te pones a ver cómo el Dr. Simi baila y cómo tal. Cómo mueve las caderas el Dr. Simi. Sí, ese es un actor de método, ¿eh? Yo ahí sí dije, mira, tú y Robert De Niro son la misma esencia. No, no, me encantó, ¿eh? Me encantó. Pero sí, porque una vez que hice hacer botarga, a las Tortugas Ninja le dije a Paramount, como, oye, yo quiero hacer una botarga. Y me dijeron, no, es que no está tan fácil. O sea, tienes que cumplir estándares muy específicos que tiene que aprobar Paramount, de que internacional, de que no cualquiera puede ser una botarga. Es verdad, no, no, sí, es una chamba. Es una chamba dura, ¿eh? Un sueño. No, dura en muchos aspectos, porque también luego es bien calurosa esa madre. Pues sí. Las profesionales tienen... Y es apestosa también. Ventiladores y todo, pero las del Dr. Simi no creo. Pero es que a mí me encantan las botargas, me hacen feliz. ¿A quién no? Ver una botarga y abrazarla. ¿Verdad? Son graciosas carreras de botargas. Un género del que no se habla mucho, ¿eh? Y es hermoso. Oye, Luis, me encantaría que invitaras a la gente a que compre tu libro. Y también, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Claro, claro, claro. Y tu restaurante también. Ese es el momento de espacio publicitario. Pues mira, la razón principal era, por supuesto, venirte a saludar, venir a platicar contigo y a tu audiencia. De, en efecto, el nuevo libro que saqué, Lugares Asombrosos 2, lo encuentran ya en todos lados, en cualquier librería. En todos lados, de casi toda Latinoamérica. Hay países que es difícil el tema de la imprenta y así. Pero casi toda Latinoamérica en cualquier librería. De igual manera, en línea, ¿sabes? Por dar unos ejemplos, Amazon, Mercado Libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y de igual manera, en España. Ya se encuentra en España también, en librerías de España. Me imagino ahí será más selecto donde lo encuentras, pero en línea seguro lo encuentras bien fácil. Y, pues, eso, pues, que si de repente están ahorita en YouTube o lo que sea, pues, pásense a mi canal a darse una vueltita. Ahorita, en la fecha en que va a salir este, estoy subiendo la serie de videos de Perú que grabé apenas. Que están buenos, ¿eh? Están, sí, tratan temas tanto impactantes como interesantes. Entonces, sí, recomiendo que lo vayan a ver. Excelente. Y en TikTok también es como Lucito Comunica, ¿no? Sí, en TikTok, en Insta. Esos, la verdad, no les doy tantísima importancia. Sí, sí, tienes unos videos bien interesantes también. No, no, tengo, tengo, tengo. Pero sí, yo siempre le digo a la gente, ve a ver mi YouTube. O sea, ahí está la... Y los mismos videos que encuentras en TikTok, Insta, los encuentras en YouTube. Entonces, yo siempre hago énfasis en eso. Ese es el fuerte. Te voy a copiar. Exacto. Yo voy a decir lo que tú dices. Hacerte caso porque eres un máster. Vayan a seguir a Luis, van a comprar su libro. Ahí le dejan los comentarios qué tal les pareció también. ¿Cuál fue su capítulo favorito, su país, su anécdota favorita? Y muchas gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos en el próximo. Antes, agradecer a Pepe Arch, que está en las cámaras y en los micrófonos. Y hoy no vino nadie de mi equipo de Fuera Poco, pero si hubieran estado, también le agradecería mucho. Se agradecería, ¿no? Y se agradece a todos los fans que están ahí apoyando el proyecto y demás. Sí, muchas gracias. Les mando un abrazo. Gracias, Luis. A ti. No, a ti, Gaby. A ti, a ti, a ti. Y nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de CineCon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad.